Control integrado de insectos e inocuidad en la poscosecha de granos. Buenas prácticas para el control integrado de insectos en poscosecha. Los conceptos modernos de manejo de granos requieren la implementación de un programa de control integrado de insectos con buenas prácticas. Dicho programa incluye limpiar la planta, los hilos y los transportes, desinfectar las instalaciones vacías con la aplicación de insecticidas residuales para eliminar poblaciones remanentes de insectos respetando las instrucciones del marbete. Establecer una política de recepción de granos libre de insectos en los acopios e instruir a los productores que almacenan granos sobre la manera correcta de hacer un control de plagas. Realizar la prelimpieza del grano, descorazonar los hilos para evitar que el material fino que acompaña al grano dificulte la aireación y favorezca el desarrollo de las plagas. Cuando el grano ya está almacenado, enfriar rápidamente mediante aireación o refrigeración artificial hasta los 17 grados centígrados o menos para limitar el desarrollo de los insectos. Opcionalmente se puede aplicar sobre el grano durante la carga del silo o un trasilado un insecticida residual habilitado para poscosecha, particularmente si el grano será almacenado por un periodo mayor a dos meses. Utilizar únicamente insecticidas aprobados para granos almacenados. Estos tienen en su etiqueta la leyenda insecticida gorgogicida. Al momento, los principios activos habilitados para su uso en poscosecha son pirimifosmetil, pirimifosmetil más lambda-cialotrina, delta-metrina más butóxido de piperonilo, mercaptotión y fosfina. Es fundamental respetar las dosis del marbete y evitar las aplicaciones repetidas. La aplicación debe tener trazabilidad. ¿Qué producto se aplicó? ¿Con qué dosis? ¿Cuándo? ¿Y a cuál mercadería? Si la mercadería que ingresa a la planta posee una infestación evidente, o bien se sospecha una infestación oculta, huevos y larvas dentro de los granos, deben evaluarse la necesidad de realizar una fumigación con fosfina. La fumigación con fosfina se debe realizar con personal especializado y habilitado para realizar ese procedimiento, respetando las instrucciones de marbete. Recordar que un buen tratamiento de fumigación controla todos los estadios de la plaga, incluyendo huevos, pero carece de protección residual. Esto significa que no ofrece protección una vez finalizado el tratamiento. En definitiva, debemos trabajar preventivamente y planificar las acciones de control de plagas para evitar hacer un trabajo ineficiente desde el punto de vista del control e incorrecto desde el punto de vista de la inocuidad. Además, hay muy pocos insecticidas habilitados para uso en poscosecha. Su uso incorrecto acelera el desarrollo de poblaciones de insectos genéticamente resistentes. Hagamos un uso responsable de esta herramienta. Gracias. Gracias.